Aquí está Miguel Ayun, frente a él, marca, se veó, Benítez, Zambuesa y Miguel Ayun, no persiguen ni la pierna, Ayun se apoyó Rubén, Zambuesa, no, tú estás chiquito para hacer eso, apoyó atrás en Molina, ¿sí viste cómo le hizo? Mira, que no, ayun se cobró, Nayun 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 se cobró, Nay